Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que debido a las políticas que ha implementado su administración, se ha podido levantar de la quiebra a petróleos mexicanos Pemex, tras el periodo neoliberal, el cual señaló se buscó destruir a esta empresa productiva del Estado. Es importante que la gente conozca de cómo estamos levantando de la quiebra Pemex, de cómo estamos sacando flote después de que en el periodo neoliberal se apostó a destruir a una empresa que es de todos. Es una buena noticia el que se haya podido detener la caída en la producción y se están dando incrementos importantes y esto se refleja en la confianza del sector financiero, porque se está reduciendo la tasa de interés de bonos. Por otro lado, la prensa argentina se refirió a esto y así reaccionó. Escuchemos. ...logró el récord de 2.4 millones de barriles de petróleo por día. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por promover la soberanía nacional en todos los temas de vital relevancia para el progreso de una nación. En esta ocasión está demostrando que México es un país que puede llegar a tener soberanía energética. En su territorio hay reservas de petróleo, de gas y de litio. Es decir, que posee todos los recursos indispensables para prosperar económicamente y transformarse en una potencia a nivel mundial. Los gobiernos neoliberales se la pasaban criticando a Pemex y a todas las empresas estatales y querían cerrarlas argumentando que eran ineficaces. Mientras tanto, hablaban maravillas de las empresas extranjeras que estaban interesadas en saquear las riquezas de México sin dejar un solo centavo en el país. Los conservadores eran verdaderos traidores a su patria y se agachaban y mostraban serviles ante cualquier extranjero que quisiera robar los recursos mexicanos. Hoy en día, a pocos meses de concluir su sexenio, el presidente López Obrador demostró que los prianistas estaban completamente equivocados. El actual gobierno no solo sacó a Pemex del terrible declive en el que se encontraba, sino que también demostró al mundo entero que la petrolera mexicana puede ser una empresa productiva. Para darse cuenta, no hay nada más que mirar los números. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que han logrado levantar al 65% la capacidad de producción de las seis refinerías de petróleos mexicanos. López Obrador recordó que al llegar a la presidencia, la producción de las seis refinerías que tenía entonces Pemex tenían una producción del 38% de su capacidad. López Obrador comentó que se está invirtiendo 12 millones de pesos anualmente para rehabilitar y modernizar las seis refinerías de Pemex. Estamos rehabilitando las seis plantas de refinación que estaban produciendo 38% de su capacidad. Ya las levantamos al 65%. Año con año estamos metiendo inversiones de alrededor de 12 mil millones de pesos, destacó el presidente. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición.